Nos hicieron mirar, me buscaron de pasar, y nos quisieron elegir, pero abrimos o fingir, los hijos se dejaron de gritar, los hijos se besaron a mandar, los hijos se dejaron de escuchar, y tu Cristo perdió y no pasar. Y solo uno, su amor, en contra de la luz, es que no pasen, si hay esperanza, se voy a caminarla, voy a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!